La ilusión por el sorpaso duró poco más de una hora. Los sondeos a pie de urna daban a Unidos Podemos un resultado que comenzó a desvanecerse con el inicio del escrutinio. La sonrisa de los simpatizantes se transformó pronto en caras de incertidumbre conforme avanzaba el recuento. Al final, 71 diputados a nivel nacional y solo uno en la región, el que ocupará Javier Sánchez, que no salió hasta las once y media de la sede de Podemos. No es el resultado que queríamos obtener esta noche y por tanto tenemos que decir que no es un buen resultado para la región de Murcia. Arropado por los suyos y al tímido grito de si se puede, intentaba analizar el porqué de unos resultados que ninguno esperaba. Dos fueron sus argumentos. Uno es la abstención. Creemos que se ha desmovilizado una parte importante del voto del cambio. Es decir, que ese voto de orden, ese voto de votar toda la vida a lo mismo, se ha movilizado más que el voto que quería un cambio a nuestro país y a nuestra región. Y por otra parte tendremos que hacer un análisis de qué es lo que está sucediendo con el voto rural, con esas estructuras de sociedad que tienen un parecido, por ejemplo, que son más parecidas a Andalucía o Extremadura. Pero la realidad es que la coalición ha perdido 30.000 votos en la región en solo seis meses y sigue siendo la cuarta fuerza política. A pesar de ello insisten en que el cambio sigue siendo una realidad. Esto no es un funeral. La ilusión que siento como representante sigue intacta. Sabemos que los procesos de cambio no son lineales, tienen avances y retrocesos. Y hoy tenemos que reconocer que el desempate del 20 de diciembre lo ha ganado el Partido Popular. Y así terminó una noche en el cuartel de artillería que comenzó con ambiente festivo y ánimo de celebración, pero que terminó más pronto de lo esperado con sensación de derrota.